Música 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 Hola machuchas de su madre Vamos Si mira vamos lo que no me da Carajo pero Metete metete No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Dale no es lo que esperaba Pero con esto me siento mucho mejor Oh my god Cuidado Pero que pasa Bueno parece ser que la fiesta Nah ya esta con esa arma de Cojón Maxenturbo Ay carajo No Ok Miren tranquilamente puede haberme quedado con la escopeta ese rosquetrogón Que todo el mundo esta utilizando Y es que sinceramente se le recomiendo que la usen Las cosas como son Sobre todo si eres alguien que esta comenzando Déjame decirte que te va a venir de maravilla Nada llega chao Yo soy invisible Dale Parece que mi querido no me ha visto Ah chinga Ah jajaja Subirá Y no le doy Joven Usted se muere No hay No hay La 3-14 Carajo Ah apunté Ya da lo que doña Lola me cuesta Y bueno mi gente bella Menudo comienzo de partida que fue mas ruidosa que conflictiva El día de hoy como lo prometido es deuda Hemos hecho una inversión bastante considerable Del cual les estaré avisando Si vale la pena o no Gastarse el aguinaldo de estas fechas navideñas Y es que a ver ¿Alguien se acuerda de las hiper estafas? Digo Los hiper libros Pues parece ser que los descontinuaron O eso parece Miren No lo se Pero por lo que veo Parece ser que les sale mas facturable Ponernos todas estas cosas en diferentes eventos Que ponernoslas en un libro Que probablemente lo vamos a tener ahí por 50 años Ahora Si aun asi eres un adulto independiente Que quiere darse sus gustos bien pendejos Adelante Sinceramente esta muy bonito Muy facherito Y a mi que no me gusta el Sniper Nambre Le dieron al clavo Auxilio Me siguen Soy todo un ninja No me vio no Si huevon Si huevon ¿Que esta pasando? ¿Que? ¿Que? ¡Carajo! Pero Si con su rosqueta esta activada ¿Que? ¿Que mas tiene? ¡Sonia! ¡Ey! Bueno, al menos tenemos una caja Y con algo de fe me dará un Sniper Y una mierda no me dio Aunque Pensandolo bien Dale Todavia tenemos una manera de conseguir a mi preciosa ¡Sonia! ¡Ya! Si no me equivoco Ni la tiendita por asil en el Sniper ¿Como que no le cayo? ¡Uy! ¡Mi catona! ¡No! ¡Claro y me agarra entre dos! ¡Este tipo cree que me puede tirar la piedra! ¡Y esconder la mano! ¡Vamos! Se va a revivir ¿no? Tal vez no Es que cuando no estoy buscando me dan pero 50 Ahí esta Lo dejo pintadito Para el que quiera probar A ver Primeras impresiones de esta bellezura Y es que esta bastante bien Sinceramente me da igual los atributos que tenga Pero es que en verdad Me hacía falta un skin Así de hermosa Bueno basta Mucha charla Parece que solo quedamos 3 ante este inminente conflicto por la partida Además de ser el único que esta caminando por el centro como huevon ¡Uy! Dale Perfecto No me ha visto Me sobró nunca ¡Ah! ¡Oh my god! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero quien me dio! ¡No, no, no, no! ¡Si huevon! ¡Pero que suerte para quedar en medio de los dos! Me chinguen a su madre ¡Quiero venganza! Todo terminó señores ¡Pero la madre es que te parió! A ver si estas son pésimas ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! A ver si dime que no va a venir por favor Dale ¡Ya! Si es que quedarme adentro es la bendita navidad asegurada ¡Ya va! ¡Pero míralo! Perfecto, no veo a nadie más Perdón, ¿dijiste algo? Bueno, no veía ¡Ay la puta madre! Pero ¿cuánta gente más hay? Víctor le dice a Joel Mándate mi motor ¡Ay carajo! ¡No! 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 ¡Que cago en la puta! Díganme lo que chucha quieran Pero yo me largo de acá Sé que no es mucho Pero todo sea por mi salud mental ¡Ah! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! Con permiso dijo Monchito ¡Alto ahí loca! ¡Carajo pero! ¡Si la fallo todas! ¡Ya! ¡No me la puedo creer! Y de repente pasa lo que tenía que pasar ¡Ay! ¡Pero si no tengo balos! ¡Uy! ¡Pero si yo ya me estaba yendo! ¿De dónde concho salieron 5 tipos más? Se viene encima que no se mueve ¡Feliz navidad! No te creo que la falle Miren yo, ya estoy viejo pa' estas huevadas Así que si me lo permiten, elijo la vida Ya que está bastante buena la partida Además de que hay algo muy importante que necesito enseñarles Así que, de una vez Primero lo primero Parece ser que esta maravillosa skin que estamos utilizando Va a ser el nuevo aspecto legendario de finales del 2023 Y siéndoles completamente sinceros No me llama tanto la atención ¡Ay golecito! ¡Pero a ti no te gusta nada! ¡Qué pepe pepe! ¡Pero a ti no te gusta nada! Y es que es ahí donde quiero decirles lo que me encanta Es bellísimo No me lo puedo creer ¿Hola? ¡Bueno pero no lo veo! Miren, es que podrá ser fea para mi gusto Pero esto de acá Valió cada maldito centavo ¡Pero si estamos al borde de la bendita zona! Un segundo después Muchos de ustedes me llamarán cobarde ¡Pero no! Esta zona y abajo un buen Así que mientras mis queridos se quedan jugando al gato y al ratón Patitas pa' que las quiero Yo... ¡Me largo! Gente, estoy muy feliz No se los voy a negar Por favor suban del sueldo A quien se le ocurrió esta maravilla Comparado con la mamada del pasebuya Literalmente este lo deja 7 a 0 con pared agachada Y su emotis a nivel dios Ahora Lo único que me faltaría ya pa' completar ¿Espera qué? ¡Pero míralo! ¡Tómela! ¡Fuega! Lo único que me faltaría pa' completar sería la bendita sniper del cojón ¿Y la zona? No, vete a la mía ¡La zona sierra! ¿Ya adivinen qué es lo que tenemos acá? ¡Exacto! La tiendita de Don Pepe Que no te falla Que no te coge Con ella los precios más bajos ¡Siempre! ¡Vámonos! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ya te jodiste! Eso Pasómate tantito, papá ¡Ah! ¡No lo sé, Rick! ¡La amaricia nunca es buena! ¡Ahí te lo dije! ¡Ah! Yo ya estoy muerto Yo ya estoy muerto No me la puedo creer Si mira, debiste quedarte en las sombras Porque ahora no vas a vivir para contarlo Perfecto No veo a nadie Estamos vivos Y solo quedan tres ¿Evo le ha sido parkour? ¿Has visto? ¡Parkour, parkour! Viene todo por separado No sé si acabo de ver Pero parece que ya empezaron las fiestas en la mansión Y parece que no fui el único ¡Vecino! Parece que solo nos queda un cabo suelto No sé si lo llegan a escuchar Pero parece que la rata no va a salir Hasta que le demos pan con Rakumin ¡Ay, carajo! ¡No me jodas! ¿En serio te vas a rollo, loco? ¡No! 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 ¡No!